Fue un evento en Medellín y paré un segundito en mi casa a saludar mi mamá en mi estado. Acabo de llegar, me voy a encontrar aquí los camisados. Estás tan elegante y tan tipina. El programa de día a día de Caracol TV se viste de luto por trágica pérdida de Iván Lalinde y esa es la razón por la que el presentador no ha aparecido en estos días en el programa. Lo normal en la naturaleza es que la pareja tenga hijos que su madre y padre o en algunos casos que solo la madre o solo el padre se dedican a la tarea de la crianza, que crezcan y cada uno siga por su camino según su destino, y que padre y madre después de varios años dejen este mundo y los hijos siguen en la lista de espera. En la familia hay varios hijos, pero por lo común solo uno es el más dedicado a su madre y en este caso ese hijo es Iván Lalinde, que durante años se ha dedicado a cuidar a su madre con todo el amor del mundo y a menudo ha compartido historias de su amor por su madre. Cuando empezó la emisión de Día a Día del 22 de diciembre, las otras presentadoras del programa aparecieron evidentemente tristes y sin el popular Iván Cho. Enseguida anunciaron que el paisano estaría porque perdió a su madre, Teresa Gallego, de 92 años, a quien la vitalidad se le había ido hace algunos meses, según contó el mismo presentador. Pero de sus compañeras de trabajo, aunque sí le dedicaron emotivas palabras en estos momentos durante el programa, la única que lo hizo en sus redes sociales fue Laura Acuña, que compartió una foto de su compañero abrazándolo en estos terribles momentos y en ella escribió lo siguiente. Hoy me representa esta foto. Mi arroba Iván Lalinde, te abrazo fuerte, fuerte. Has sido el mejor hijo. Te disfrutaste cada segundo. Eso, te acompañará el resto de tu vida. A Tere la hiciste muy feliz y los que la disfrutábamos a través de tus redes, con ella. Te quiero mucho. Mi más sentido pésame a Iván Lalinde en estos momentos que Dios le dé fortaleza para superar esta terrible perdida. Pero su corazón siempre estará tranquilo al saber que fue un buen hijo en todo momento y que no tiene nada de qué arrepentirse. Lamentablemente la naturaleza es así, cumplió su ciclo y ya era hora de partir para seguir su camino a su siguiente destino.